Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de hacerle puesto fin a un año de amor Si ahora tú te vas pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí Y de noche Y de noche por no sentirte solo Recordarás nuestros días felices Recordarás el sabor de mis besos Y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? ¿Qué significa un año de amor? Te has parado a pensar lo que sucederá todo lo que perdemos y lo que sufrirás Si ahora tú te vas No, no recuperarás los momentos felices Los momentos felices que te hice vivir Y de noche Y de noche Y de noche Y de noche Por no sentirte solo recordarás 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 nuestros días felices Recordarás el sabor el sabor de mis besos Y entenderás Y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? Y entenderás En un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? Un año de amor 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 Gracias.